¿Qué es lo que se viene para la próxima expo? Nos acercamos a la Sociedad Rural de Río Cuarto porque queremos saber qué es lo que se viene para la próxima expo. Nuestra institución, dentro de lo que es su cronograma anual de exposiciones, tenemos dos eventos, uno que es un evento que le denomemos de otoño, que se va a llevar adelante jueves a sábado próximo, de la semana que viene, o sea, del 6 al 9 de junio. Es nuestro evento con foco en un eje agroindustrial de pymes agroindustriales que tiene Río Cuarto, es la tercera feria agroindustrial de Río Cuarto, sumado a una impronta ganadera que tiene con la actividad porcina, que hacemos un remate de reproductores porcinos y un concurso de novillos terminados. Ese es nuestro evento, si se quiere, para calentar motores de inicio de año. Después nuestra muestra anual en el mes de septiembre, del 4 al 8 de septiembre, que es nuestro evento insignia, si se quiere, por el que trabajamos todo el año, que gracias a Dios, humildemente, decimos que es una de las exposiciones más grandes del interior, trabajamos con mucho ahínco para que quisea, son cerca de 20 hectáreas de estanes, 700 expositores, con una fuerte impronta agroindustrial, pero ya trascendió las barreras, Río Cuarto es una ciudad de una envergadura un poquito más grande, entonces es una muestra regional, tiene muchísimos otros aspectos, quizás para también que sea atractiva a otros sujetos, no tanto al productor, sino también al público en general. Así que hacemos una muestra muy balanceada y de bastante tamaño. El año pasado, ¿cuántos visitantes tuvieron y qué expectativas tienen para este año? Bueno, el año pasado nosotros normalmente siempre rondamos las 150.000 personas que nos visitan, sobre todo los días sábado y domingo, en donde la familia se vuelca más, pero la verdad que fue un año, creo que la expectativa siempre en un año electoral, si bien la coyuntura hace que estemos un poco cautos, y que el eje productivo de todos los proveedores de insumos y todo lo que es nuestra gran rueda productiva que hace al sector esté un poco con una expectativa dada por una muy buena cosecha, gracias a Dios, el año pasado estuvimos en una sequía terrible y se sintió, fue una exposición en donde las generalidades de la comercialización hizo que hubiese mucho descontento. Estábamos en plena exposición cuando hubo esa corrida de dólar que se fue de 28 a 40, entonces realmente estábamos muy preocupados, redondeamos una muy buena muestra y este año me parece que lejos de la especulación que el sector no tiene, nosotros invertimos, invertimos, vamos a redondear, hoy estamos ya con la cosecha de soja terminada y con una cosecha de maíz que creo va a ser muy, muy importante, si no histórica, y en un eje en donde el principal departamento productor de maíz de la Argentina es Río Cuarto, y eso en alternativas como esta, como hablar del eje ganadero, somos una zona mixta, da mucha expectativa, así que creemos que una exposición va a ser una exposición en donde la palabra que va a primar va a ser expectativa y esperanza, que siempre el productor la tiene, y en un contexto de país muy complejo.